Todas las novedades de la selección argentina de fútbol llegan desde Estados Unidos de la mano de Adidas, sponsor oficial de los campeones del mundo. Descubrí toda la colección de la selección en www.adidas.com.ar Esa no es la noche, cuatro minutos, nos vamos a Estados Unidos. Hola, Potraza. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? Hola, Sofi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos desde Houston por primera vez, chicos. Houston toca con Urbana Play porque estamos en la ciudad donde juega la selección argentina. Va a jugar contra Ecuador el jueves a las 10 de la noche, horario de nuestro país. Esto es Houston, lo que nos están viendo por Twitch, YouTube, por KZO, los que nos están escuchando. Le contamos, y espero que llegue, que hace un calor bárbaro. Es, te digo, muy húmedo, pero además la temperatura muy alta, 38 grados. Acá sí que los jugadores se fueron a entrenar hace un ratito nada más y no sé cómo hacen. Cómo hacen para jugar con este calor. Igual te digo que diazo, ¿no? Sol pleno, ¿dónde estás? Sí, hay algunas nubes igual. Sí. Y esta información, te digo, me llegó hace pocos minutos. Tiene que ver con que es muy probable que mañana llueva. ¡Uh! Y no sé, mañana les voy a averiguar bien el horario del partido porque también es importante las condiciones climáticas con las cuales va a jugar la selección argentina. Pero aparentemente hay posibilidades de lluvia para los próximos días, así que vamos a estar atentos. Nosotros tenemos para mostrarles más allá de la importancia que tiene el entrenamiento de hoy de la selección argentina que se está haciendo en este momento. Vamos a ver cómo termina Leo Messi el entreno. Me parece que es de las informaciones más importantes y lo que más queremos saber porque el capitán, el número 10 argentino, no está a su 100% y depende de la evolución de esa molestia que tiene, de esa contractura que tuvo después del partido contra Chile, depende de la evolución, es si va a jugar o no va a jugar el jueves ante Ecuador o por lo menos si lo va a hacer de titular o no. Marcos Acuña también sigue con la molestia muscular y después el resto sí de los jugadores entrenan a la par. Nosotros estamos en este momento ahora y haciendo un móvil en vivo desde un lugar que digo, es icónico ya de Houston porque estamos en la casa, en el búnker de Urbana Play. Un Matías Martín en la ventana para quien lo pueda llegar a ver. Matata, te queremos, Matata. Sí, en exclusiva los invito, chicos, porque esto no se iba a conocer porque nosotros recién llegamos, yo estudié hasta hace poco en el hotel de la selección argentina. Nos vas a hacer el house tour. Por primera vez a mostrar cuál es el búnker de Urbana Play en Houston. A ver, dame la mano, Majo, tengo miedo que te caigas porque tenemos que subir una escalera. No. Pues fíjate cómo es esto, ¿no? Primero es una escalera, tenemos un aro de básquet, cosa que me parece una gran idea lo que sí hay que venir de noche porque de día. Te derretís. Bastante peliculesco. Y acá llegamos a lo que es el lobby, vendría a ser, ¿cómo se llama esto? El hall. Abrimos la puerta. Muy bien. Tan shanky la casa, hermosa. El hall, claro. Y entramos a lo que es el búnker. Me encanta esto. Acá tenemos algunos invitados. Mirá, está un Marcos Maqueda seguramente produciendo sin parar. Lo veo con el celular, mandando, invitando a gente. Vemos, bueno, unos almohadones comodísimos, ¿no? Que están presentes en el living. Y hay un almohadón azul. Hay un ostaza. Hay alguien viviendo debajo del almohadón. ¿Quién está durmiendo ahí? ¿Andy Kutnesov? Aparentemente en pésimas condiciones, ¿no? Matías Martín, que lo descubren en este momento. Muy bueno. Hola, Matías. Bienvenido al Vete de Todo. Matías Martín, tú y tú y yo. ¿Acá hay alguien, sí o no? ¿A qué te parece? Hay una momia en el sillón. Bueno, llega el momento de escuchar. Chicos, lo saco, ¿no? Tampoco me gustaría despertarlo si está durmiendo. No, 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 no. No está durmiendo, así que no. El escorpio, no, no. Bueno, le echaste uno, a la una, a las dos y a las. No. Y claro, que sí hay un... No, está mal. Está durmiendo, Kutnesov, está viviendo. Es una siestita, una siestita. Sí, bueno, estamos en vivo, sí. Disculpe, lo que pasa es que lo levantamos. Mirá, ¿estamos durmiendo en la siesta? ¿Qué onda? No, no, para nada. ¡Oh, Poshi, mirá! ¡Hola! ¿Cómo estás, bien? Entonces, Papuchi. Bien, Sofi, estamos perfectos. Impegable. Estamos perfectos. Listo. Listo, el gastivo para ir al entrenamiento. ¿El vuelo estuvo bien? Nada, el vuelo no estuvo bien. Nada, el vuelo no estuvo bien. Eso se sabe. El vuelo, chicos, no estuvo bien. La pasamos bastante mal. ¿Qué pasó? Pasó que sacamos una aerolínea de bajo coste. Ok. Y bueno, dejando de contar mi versión. Entonces, fuimos, cuando estábamos por aterrizar, el avión volvió a despegar. ¡No! Un hecho increíble. Rebotó, tocó tierra y volvió. ¡No! Fue feísimo. Y tuvo 20 minutos más. 20 minutos. Y cuando aterrizó, finalmente, sin aplauso de argentinos, tuvimos una hora hasta descender del avión. ¡No! Y después tuvimos 40 minutos esperando la valija, pero son detalles. Para mí, la low cost está última en la escala de prioridades. No tiene más manga, espera más tiempo, la valija llega tarde. Ahorremos todos menos en el avión, ¿no? Ahora, yo sé que, claro, tenemos acá un Andrés que es un Andy, un poco, no quiero decir miedoso a los aviones, pero yo te he escuchado ser muy respetuoso con el tema de tener cierto temor. No, sí, me da un poco de miedo ya preguntar a Maja. Cuando me dijo, sacó qué avión, pero qué avión es, qué aerolínea, no la conocía. Gugleamos, vimos los aviones y sí. ¿Conoce los aviones? ¿Sabe más o menos cómo son, Sofí? Y bueno, después fuimos y a mí todos los problemas, eso es lo que dijo Matías, eso no me importa, me importa el avión, la seguridad. Pero es la primera que me pasa, que aterriza y subió. Ahora, tengo una pregunta. Muy buena, estuvo buena. Vos estés muy asustada. No, yo estaba blanca, no estaba muy asustada, porque a mí la montaña rusa y todo eso me hace sentir muy mal y de repente en el aire empezó a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, pálida. Yo al día, al momento, ahora mismo no estoy recuperada del todo. Pero ustedes los veo bien. Estamos bien, estamos en el mejor momento, pero tenemos un dilema que no podemos ocultar más. Uy, no. ¿Cuál es? Hay una disputa enorme. Primero voy a tener la desagradable tarea de hablar bien de nosotros mismos, y es que le dejamos los dos mejores cuartos a la gente. ¿En serio? ¿Eso ya está determinado? ¿Ya lo hicieron? Con una sola condición. Sí. Con una sola condición y es que Majo duerme en el cuarto central VIP. Ay, chicos, no saben lo que es. Hay un cuarto que es el sueño de tu vida. Yo quiero verlo, Sofía. Es el sueño. ¿Vos nos querés sacar de encima o no? No, no, no. Al contrario, al contrario, al contrario. Quiero que lo vean, pero la decisión fue... Bueno, Majo dijo, no, no, no se lo dejes a Sofía. Le dijimos, fue idea. Fue mi idea. Estuvo bien, estuvo bien. Además, Majo se lo merece. Pero viste, Majo se adapta. Tirás acá y ya da. Majo no duerme, básicamente. Por verdad, se queda editando, editando, no sé qué, invandando, sacando más vuelos, sacando lo que sea. Y tienes su alarma a las 5 de la mañana. Se queda en el cuarto grande, vos en el cuarto de al lado, que es muy grande y es en suite. Sí. Bien. Muy bien. Y nosotros al sótano. Descendemos y hay dos cuartos, cuatro camas. Y hay una puerta que nadie quiere abrir también. Una puerta rara, no sé cómo el olor a culo. Pero esas cuatro camas que hay abajo, una es más grande que el resto. Vamos a sortear esa cama en vivo, en Olvídate de todo. Me gusta. Decime los nombres que lo hacemos el sorteo nosotros. Me gusta. Decime los nombres de quién y lo hacemos acá. Mirá, yo te digo los nombres. Matías, Andy. Lo van a hacer en el estudio, van a confiar. Están Matías, Andy, Marcos. Listo. Matías. O sea, uno de estos tres se tiene que llevar a la cama. Matías y Andy. Pobre Marcos. Pero pará. Es muy importante este sorteo que van a hacer ustedes. Yo lo quiero ver, no quiero que me digan, ya no, Andy, porque quiero confiar. No, bueno, pero que ponga YouTube. Que ponga YouTube. Si es supermercado, compré todo. Ah. Muy bien. Los tenemos, mirá. Acá están en vivo siempre. Vamos a hacer el sorteo en vivo. Lo voy a agarrar yo. O sea, Diego ya tiene los papeles, yo no los vi y lo voy a agarrar yo. Si alguien quiere ganar en particular, me puede mandar una transferencia. Paso mi CBU, cajonera, punto, papel. Ya te estoy mandando. Dale, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Hola, Poshi. Hola, Anaís. ¿Cómo estás? Hola, veo que viva. ¿Cómo están? Están sacando, están sacando. Acá estoy. Oye, oye, los escuché toda la mañana. Acá tengo el ganador. Se lo voy a poner a ellos dos porque tenemos un auricular para cada uno. No digas el ganador. ¿No lo digo todavía? No, ¿podemos decir? No, no, no. Yo quiero decir el ganador. Yo quiero decirlo. Yo quiero. Se pudre. A ver. Se pudre. Pará. ¿Lo querés anotar? Lo dice Ani. Lo dice. Lo tengo, lo tengo. Anotás marcas de golos. Yo quiero azar, no quiero competencia. Competir a... Decilo. Jugadores, jugadores ríos. No sé si van a leer desde acá. No, no, decilo, decilo, decilo. Pero el ganador, el ganador de la cama grande es Marcos. Vamos. Muy bien. Felicitaciones. Te ganaste una cama grande. No, Marcos lo echamos. No entraba en el concurso. ¿Cómo que no entraba? ¿Cómo que no entraba? Salió soltado. No, no, al final nos sacamos, ¿se acuerdan? Mirá, Marcos va a hacer un renunciamiento histórico. Renuncia, renuncia. ¿Vas a renunciar? Yo la dono, pero puedo elegir la segunda mejor cama. Ok, perfecto. Dame algo, boludo. Dame algo. Ok. La segunda matrimonial. No, por segunda. Yo te voy a decir, vos dormís con Matías. Vos dormís con Matías. Que duermen en el libro y todo eso. Acá estoy eligiendo el otro puesto. Matrimonial con él. No, no, no. Vamos. Para mí ya ganó Marcos. Ganó Marcos. Ganó Marcos. No, vos dormís en un índice. ¿Pero por qué? No, no lo discrimina. No, no se discrimina el productor. No se discrimina el productor. Ganó Marcos, boludo. Ganó Marcos. Ganó en una matrimonial. Son días complicados. Si recién te sumás, están los chicos en vivo en Houston, Texas. Mirá Marcos, ya está. Si estaba fuera del sorteo. Ah, pero ¿cómo lo vamos a dejar afuera del sorteo, Marcos? No podemos discriminarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Andy? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya tiene su departamento, pero... Sos un genio, Andy. Lo propusiste vos y ahora está quedando como el más bueno. Es verdad, porque él dijo sacamos a Marcos. ¿Sacamos a Marcos vos? Sí, pero lo puso él. Pero bueno, ya está. Por eso. Yo lo entiendo, lo entiendo. Me parece perfecto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se le queda a Marcos o tengo los otros dos nombres en la mano listos para elegir uno? Un aplauso para Marcos. Es un cuarto de la de arriba, de la de Majo. Anda a mostrarle, anda a mostrarle. Te voy a mostrar la de Majo. Le voy a mostrar la de Majo, chicos, porque no saben lo que es. A ver. Este es el... Recordemos que estamos en el búnker de Urbana Play en Houston, Texas. Siguiendo la selección. Porque la selección argentina va a jugar el jueves frente a Ecuador, los cuartos de final. Yo no quiero que se entrecorte la señal. Ustedes dígan me. No, por ahora, para ahora está bien. Pero bueno, estamos subiendo la escalera. El primer cuarto va a ser el mío. Son dos camas individuales. Plano culo. La realidad es que está muy ameno, muy lindo. Muy linda. ¿Vos? 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 Sí, plano el culo. Majo, cuídala. Majo, cuídala. En cualquier momento abrimos el Only. Y este, Majo. Cuídame. 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 Y este, claro. Y este. ¡Ay, qué belleza! Es el cuarto de Majo Cheberría, la productora estrella de Urbana Play. Es una cama gigante, con ventanal, con sillón. Vi un cuarto tan grande. No, no. Precioso, amigos. Pero lo mejor no lo viste, porque Twitch y YouTube, Caceta, vos no te lo pierdas. Por favor. Porque, mirá, voy a prender la luz. Mirá lo que es el baño. Ah, el baño es otro adepto, claro. El cuarto. ¿Y este baño? El baño. Es enorme. Exacto, Poggi. Yo dije lo mismo. No te puedo creer. Es muy grande. Para quien no lo es no, ya está mirando, recordemos. Tiene tina. Tiene una bañadera con jacuzzi. Mirá dos. Tiene una ducha. Tiene, además, todo una... Dos bachas. Dos bachas, no sé para qué. Dos bachas. Sí, por si es un matrimonio. Bueno, acá el inodoro. Y un pasillo enorme. Yo no sé si esto será vestidor. Uy, mirá, acá tenés toallas y de todo. Unas cositas. Y después ahí tiene, ¿viste? No sé si vieron un rincón de luz chiquitito. Sí, un altillo. Pero acá arriba, fíjate lo que es, ¿no? No, ábrelo, ábrelo. Hay como un altillo. No. Yo sí, no, tiro de acá. Tíralo, tíralo, obvio. Abrís ahí, cae pandiela. Sí. Pero mirá si me viene abajo algo. No, dale, bájalo. Mirá si me viene abajo algo, ¿eh? No, 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 no. Es una escalera, dale. Está abriendo en este momento un altillo, Sofí Martínez. Es un milito, chicos, colgado en la pared. Uy, me parece muy espectacular. Ay, no, no, no. Dale, Sofí. ¿Qué es el rompo? Un bolso con droga, un bolso con guita, un bolso con algo. Ay, no, no, no. Dale, Sofí. No, no, no. Tensión en vivo. No, no, ya tiré, hice un poco de fuerza y no baja. No baja. No sé qué hay en el techo, hay como un altillo. No, no, la verdad. Uy, para mí hay que ir. Una escalera que va hacia algún lugar. Pero bueno, Majo tiene acá para hacer bici, Majo, si te queda un rato libre, cosa que no creo, pero bueno. Así que bueno, esta es la mansión Urbana Play, chicos, que en realidad es un departamento. Nos haría más barato que alquilar un hotel con habitaciones, así que esta fue nuestra decisión y queda bastante cerca del hotel de los jugadores donde está hospedada nuestra selección argentina y a 10 minutos también del estadio, el NRG, donde va a jugar la selección argentina, capacidad para 72.000 espectadores, seguramente recontragotado todo porque la expectativa por ver a esta selección argentina, sobre todo a Messi también, hoy por ejemplo el taxista que nos llevó al hotel de la selección nos decía, y Messi va a jugar, Messi va a jugar, bueno, para todos aquellos que estamos con la misma expectativa, esto se va a resolver seguramente entre mañana y pasado, mañana hay conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que vuelve a estar en el banco de suplentes de la selección argentina, y también hay entrenamiento a puertas abiertas, así que en el horario de ustedes, chicos, vamos a estar ahí con el entrenamiento de la selección argentina. Espectacular, Sofi, ¿y cómo sigue entonces? ¿Cuántos días van a estar en este búnker? ¿Después a dónde van? Cuéntame todo. Bueno, mañana es un día importante por esto que les contaba, por la conferencia de prensa y por el entrenamiento a puertas abiertas. Mañana miércoles, ya el jueves, es el día del partido, va a ser a las 8 de la noche, horario de Houston, 10 de la noche, horario argentino, porque tenemos dos horas de diferencia, y ya el viernes, muy temprano a la mañana, nos volvemos rumbo a Miami, esperemos con una Argentina clasificada a semifinales. Claro que sí, claro que sí, así va a ser. Le avisamos a cualquiera que tenga dudas que ustedes están ahí trabajando, desde hace muchos días, cubriendo la selección argentina. Haciendo un trabajo tremendo durante todo el día, además está Sofi cubriendo para todos los programas, saliendo en vivo en todos los programas de Urbana Play y el resto de nuestros compañeros también haciendo una cobertura tremenda de la Copa América para el país entero. Así es, así que le mandamos un saludo muy grande a Javier y también a Marcos. Bueno, le mandamos un saludo a los chicos que están por ahí también. Abrazo grande, chicos. Los amamos. Y nos reencontramos mañana en el entrenamiento de la selección. Besos. Laburazo de todos. Besos para Majo, besos para todos. Los amamos, amiguitos. Seguimos en vivo. Gracias, Sofi Martínez. En vivo desde Houston, Texas. No tenemos un problema. Adidas te trajo todas las novedades de los campeones del mundo.